Basta, basta, malas fueron tus promesas, todas tus caricias con tus miradas Cállate, cállate un poco que sí, a mí me lastima y me parece el alma Basta, basta, no quiero volver, si estás otra vez, porque ya ni te ves nada Basta, basta, no quiero volver, si estás otra vez, porque ya ni te ves nada Basta, basta, no quiero volver, si estás otra vez, porque ya ni te ves nada Basta, basta, no quiero volver, si estás otra vez, porque ya ni te ves nada Basta, basta, no quiero volver, si estás otra vez, porque ya ni te ves nada Basta, basta, no quiero volver, si estás otra vez, porque ya ni te ves nada Basta, basta, no quiero volver, si estás otra vez, porque ya ni te ves nada Basta, basta, no quiero volver, si estás otra vez, porque ya ni te ves nada Basta, basta, no quiero volver, si estás otra vez, porque ya ni te ves nada Basta, basta, no quiero volver, si estás otra vez, porque ya ni te ves nada Basta, basta, no quiero volver, si estás otra vez, porque ya ni te ves nada Mentira, no quiero vivir más, mentira, mirad a tus palabras No quiero vivir más, mentira, mirad a tus palabras No quiero vivir más, mentira, mirad a tus palabras